¡Ey! ¿Qué más pues? Hoy estamos en un nuevo video maravilloso, espectacular y queremos que nos acompañen porque... Hoy vamos a estar recorriendo los museos de Polonia, así que no se pueden perder este video porque va a estar, vea, fenomenal, así que acompáñenme. Así es, vámonos, vámonos, vámonos. Resulta que nos encontramos en la ciudad de Jedansk, aquí en Polonia, y es una ciudad que tiene bastante historia, ya sea a nivel político, también porque perteneció a uno de los países que fue invadido por Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Así que si les gusta la historia, les gustan los museos, este video es para ti. Bueno amigos, ya estamos dentro del museo, vamos a comprar las boletas, vamos a ver cuánto nos cuesta para dar el recorrido, así que vamos a revisar. Solo por hoy, gratis, los martes. ¿Qué? Súper de buenas nosotros, mira, nos dieron los tiquetes gratis, ya saben, los martes es gratis los tiquetes. Así que bueno, vamos a empezar por... ¿Dónde empezamos en Itzita? Creo que por acá. Sí, empecemos acá. Esta dice la exhibición de los niños. Nos encontramos en una sala de 1939 y bueno, esto es más o menos lo que pudiésemos observar por una ventana de una casa común en ese año. Miren una mesa con periódicos de la época, cartas de la época. Miren esto. La forma en como recrean la historia es fantástica. Miren por ejemplo esta pared, cuenta la historia de cómo fue acabando con la ciudad. Miren los pedazos de todo el arruinado. Realmente lo que nos quieren mostrar este museo es el paso y la gran marca que dejó la guerra. Aquí exactamente nos cuentan la historia de una familia. Dos, bueno, los padres y dos niños de la época. Que sobrevivieron a la guerra. Este era un señor de clase de la época. Los profesores, allá donde está el señor, como irá a sentar enseguida para que vean y miren los cupitres de madera. Todos eran de madera. Vean, tenían hasta su propio lavamanos, sí, porque tenían jaboncito y todo. Y esto representa completamente cómo funcionaba el tema de la educación en aquella época. Bueno muchachos, eso que acabamos de ver en esta sala es totalmente cómo fue el nacimiento del totalitarismo. Y bueno, alguna manera de recrear lo que vendría siendo la publicidad de la época para los países. Acabamos de encontrar una calle recreada de la época, así que vengan para que conozcan. Vengan por acá. Así podría lucir una calle en plena Segunda Guerra Mundial. Así mismito podría lucir. Bueno, por aquí nos encontramos letras japonesas. Eso quiere decir que bueno, nos dan también un toque, una perspectiva más abierta de lo que fue la Segunda Guerra Mundial para todo el mundo. Para todo, todo, todo el mundo. No solamente aquí en Polonia, sino que nos expande y nos habla un poquito más de historia, el imperialismo, de cómo surgieron otros movimientos, otros tipos de políticas, otros, otro tipo de guerras. Así que nos tocan muchos, muchos temas que nos llevan a lo que hoy en día es el mundo y lo que es Polonia. Miren esta moto. Pura moto de la Segunda Guerra Mundial. Pura moto de la época. Ahí se movilizaban en ese entonces. Imagínense eso. Resulta que esto es una cámara de la época, pillé. Una cámara de la época que está exhibida. Y fue como una persona que documentó, documentó muchísimo, muchísimo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo lo ves en el sitio? No, bueno, es que no es la cámara. Qué locura, ¿no? Yo creo que esa cámara debe pesar más que... No, demasiado, demasiado. Y funcionaba dándole vuelta a mí para poder prenderla. Ay, por Dios. Esa era la vestimenta de un médico de guerra. De los que acompañaban a todos sus valientes a pelear. Esos eran los que iban para poder curar los heridos. Miren, todo lo que llevaban en el botiquín. Y esa que hay en la parte de atrás de madera era el botiquín. Miren esto. Así vestía. Eso era una bata de médico. Miren esto. Esto es un bombillo de la época. Cuando usted se vaya a quejar del bombillo de su casa, recuerde esto, miren. Las comodidades que tenemos hoy en día, nada comparables. En la Segunda Guerra Mundial se utilizaban muchas bombas de gas. Y con esto alarmaban a las personas acerca de un ataque. Estos son platos encontrados al lado de dos soldados que fueron asesinados. Bueno, pongámonos por un momento en el lugar de las personas que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Se alcanzan a imaginar qué era, lo que ellos sentían, cuál era el sentimiento? Yo creería que fue este. Objetos que fueron hallados en los cuerpos de muchos ciudadanos polacos asesinados. Si había algo de lo que pudiesen ellos pegarse y pegarse con fe, era de la religión. Entonces, siempre acompañó a las personas, a los ciudadanos. Claro que sí. Vean el vagón donde los llevaban a trabajar en campos de concentración. O posiblemente a aniquilarlos si no servían para el trabajo. Esta de acá son sombrillas que hubo encontradas en el campo de concentración de Auschwitz. Podemos ver fotos de muchas de las personas asesinadas. Miren eso. Amigos, acá podemos ver cómo una bomba nuclear acabó con toda una ciudad. Miren la bomba, en la parte de arriba. Hace alusión a la bomba de Hiroshima y algunos de los restos están acá, en este museo. Podemos ver cómo la bomba de estos son completamente Hiroshima. Algo que lamentablemente ocurrió en el mundo, que esperamos que no vuelva a ocurrir nunca más. Hay un tanque allá. Y esto es la destrucción. Una ciudad completamente destruida. Miren eso. Bueno muchachos, muchas gracias de verdad por ver el video. Hasta el final hicimos lo posible por entrar a los dos museos. Pero bueno, al menos les mostramos el de la Segunda Guerra Mundial. Que la verdad fue para nosotros una experiencia demasiado, demasiado chévere. Algo muy nuevo y bueno, muy interactivo también. Así que amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en un próximo video. Así es. No se lo pierdan. Nos estamos hablando y por acá desde Polonia, un feliz día, tarde, noche, a la hora que nos estén viendo. Ey Julito, ¿qué estás haciendo ahí? Me pillates comiendo. Ahí lo estamos hablando pues. Te voy a empezar. Vamos a empezar. Te voy a pasar. Te voy a pasar. Te voy a estar hablando para ti.